Jesús mi Señor Totalmente expulsa en este hombre Sal en este hombre Totalmente 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 El trabajo de usted en este hombre se acabó Este hombre es de Jesucristo Se acabó el trabajo de usted en este hombre Totalmente se ocupe Totalmente De raíz salen todos de ahí En nombre de Jesús Ningún espíritu maligno hay en este hombre Ni uno solo Desocupen totalmente Todo el de violencia se hará de ahí El de lascivia El homosexualismo Todo sale en este hombre En nombre de Jesucristo El de sexo Pornografía Todos Grubería Todos sale en este hombre El demonio llamado Bulg Fuerza de violencia Todos El de suicidio Que simplemente suicida Este hombre en la mente Salen también de ahí Inmediatamente en nombre de Jesucristo Todos salen de ahí No tienen derecho legal Sobre este Israel Ni un solo derecho legal La sangre de Jesucristo La sangre de Jesucristo Que limpia todos los pecados Totalmente limpia Perdona Totalmente se ocupa en este hombre En nombre de Jesucristo Todos 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 Incluido al demonio Hombre fuerte Todos No se queda Ni uno solo En este hombre Hicieran Todas las cosas De este hombre Recuerden todas sus cosas Empacan y se llevan Todo este hombre No dejan Ni una raíz Ni de enfermedad No dejan nada En este hombre Nada en absoluto Este es un hijo de Dios Este fue Comprado Precio de sangre Este hombre De Jesucristo Me pertenece Al reino de la luz Me pertenece Al reino De misericordios Jesucristo Libre este hombre Libre Este hombre es libre Totalmente Salen para dentro Del abismo En el nombre de Jesús Y nunca más Regresan a este hombre Jesucristo Totalmente Totalmente Totalmente